¿Qué digo en el servillo? Oye, ¿cómo era? Dime tu tonta, dime tu calor ¿Qué es lo que está pasando en la calle, primo? Estamos quemados, yo El toque es la línea Toma, 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 toma Sácale, 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 sácale Toma, 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 toma. Ey, sácale, métele, sácale, métele, métele, sácale, métele, sácale. Y tú sabes bien lo que tú quieres, mami, vamos a darle el adicto, ya lo sabes bien. Vente a la pista, vamos a darle, métele, sácale, ya lo sabes bien. Y toma, yo tengo la zona, toma, yo tengo la zona, toma. Dile a tu mami que venga la pista que le meto y dale duro Ay papi Toma 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 Saga Toma Saga Toma 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 Saga Toma Saga, toma Saga, toma que tama que tama, toma que tama que Toma, toma Saga toma que tama que Attendez Toma Saga, toma que tama que tama que Dawuna Eres una perra salvaje, salvaje Eres salvaje, eres salvaje Muy salvaje, vientre del traje Toma y traje, toma y traje, toma y Métela tagaela, Métela, sácala, Sácalas, mételas, mételas, sácalas, mételas, sácalas. Métela, métela, sácala, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, echa hasta la adentro toda, métela, sácala. Llega el niño en la casa, donde es el calor, ya tu sabes, República Dominicana, Ecuador, España, quemando la pista. Llega el niño en la casa.